¿Qué es el balance de la Universidad de Paraná? Es el balance que nos hace un desafío y nos compromete, mejor dicho, a seguir trabajando por este grupo de emprendedores tecnológicos, de seguir sumando más gente, de seguir participando de una forma más agendada, más que poner la agenda de innovación en la ciudad de Paraná, que creo que es lo más importante. La verdad que estamos contentos porque eso nos ha respondido para nada. Paraná está viendo que hay gente que innova, que la gente con la ciencia, con la actividad, con el ingenio. Hoy, bueno, Argentina tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que ha bajado muchas actividades, muchas líneas de trabajo. Bueno, Paraná tiene sus capacidades intelectuales, sus universidades, sus escuelas técnicas. Y, bueno, eso también, digamos, hay que mostrarlo. Entonces, la necesidad de mostrar esos desarrollos tecnológicos paranaenses con gente de acá, de la región, que dan trabajo a nuestra gente, que dan empleo de calidad. Bueno, esa fue la necesidad, ese fue el desafío que nos planteó nuestra Intendenta. Y, bueno, acá lo estamos haciendo. Entre ellos, que no se conocían, algunos no se conocían, un bioingeniero de muchos años de trabajo en esto, me decía, bueno, que no conocía a unos chicos de desarrollo que hacían electrónica, otros de informática. Entonces, esa interacción que se tiene que dar, si es una interacción positiva, una vinculación entre ellos, el conocerse, el hablarse, el pensar en algo positivo, eso sirvió mucho para que ellos puedan, bueno, también bilugrar un futuro. Y ver que la gestión política, la gestión pública, la Intendencia, siguiendo la línea de trabajo de la Nación y Provincial, los está apoyando, los está acompañando. ¡Gracias!